En RPM bajamos un cambio, entrevista y mano a mano de RPM. Música Estoy tan copado escuchando esta canción Y tengo que interrumpirla porque me dicen que hay un llamado telefónico Pero qué pecado A ver, subíme, subíme un poquito A ver si la persona que está cantando me dicen que está del otro lado Hola, qué tal, buenas tardes Hola, hola, cómo están, cómo están todos Cómo andás, cómo andás Muy bien, muy bien, por suerte, un gusto, un placer hablar con vos Bueno, estamos hablando con Debbie Lake ¿Te anotaron así cuando naciste? No, 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 viene de ese año esto Que es una, una, participé en un evento de un desfile PINAP En el 2015, que es el Miss PINAP En la, en un evento Y nada, me dijeron, bueno, elegí tu nombre fuerte Bueno, listo, vamos a pensar algo PINAP Que a mí me encanta lo PINAP Y elegí Verónica Lake Era la, la, era la actriz estadounidense Ajá, sí, sí En los años 40 Y bueno, se me ocurrió y dije, bueno, la admiro Me gustan, me gustan las películas Entonces dije, bueno, vamos a buscarme un nombre Debbie Lake Debbie, sí, porque es mi nombre, Deborah, ¿no? Sí Claramente Y bueno, me llamaron Debbie Lake Sí, ahí quedó Ahora sí, todo el mundo me llama Debbie Lake O sea, no tengo, no existe Deborah Nadie me dice Deborah Ajá, ¿y el apellido? ¿Se puede saber? El Real, sí, Maydana Ah, bien, está bien, está bien Perfecto No, yo para, yo para tener Tener tus datos Porque no, no tenía mucha data al respecto, ¿no? Así que es bueno ir, ir a la, a la fuente Y estaba recordando, a ver Algún músico Lake Bueno, me viene a la mente Greg Lake Bajista de Emerson Lake Ampalmer, por ejemplo Este, pero bueno No, no viene por ahí Bueno, Debbie No, y una pin-up Sí, totalmente, totalmente Eh, qué exquisitez la canción que estamos escuchando Que es Chick to Chick en tu versión, ¿no? Sí, sí, sí Gracias ¿Esto cuándo se grabó? No, yo la verdad no hice hacerla Eh, no, esto, a partir de eso de la cuarentena Yo pude poder hacer en mi casa un, un estudio Entonces, a partir de eso me permitió poder grabar varias canciones Entre ellos esta Eh, yo ya la había grabado hace bastante El año pasado Eh, y nada, la quise volver a grabar Con mejor sonido Bueno, grabé esta, grabé otras canciones más Eh, juntos a la par Estoy, viste, volviendo a grabar temas que capaz que los tenía olvidados Eh, que con mejor sonido Y poder subirlos a Instagram Eh, donde, nada, la gente lo puede escuchar ahí Tengo, tengo pendiente hacerme un, eh, la parte de YouTube Uh-huh Que no lo hice todavía todo A veces me preguntan Mi tenés el canal de YouTube No, todavía no lo hice Tengo que subir ahí los temas Claro, claro Para que los puedan ahí escuchar Igual en Instagram Eh, yo hice los temas Y siempre hago un video Sí, 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 sí Para que esté ahí acorde Ay, no quiero poner fotos así sueltas con la canción No, no No, no Yo sí compito, me gusta Obviamente, pero bueno He tenido oportunidad de ver en tu Instagram El, el video, por ejemplo, ¿no? De Chik Tuchik Y justamente te iba a preguntar Eh, sobre si tenías pensado subir eso a, a YouTube, ¿no? Porque la verdad que está muy bueno Muy logrado Sí, sí, sí Sí, ahí se me fueron ocurriendo, eh, así videos Y sé, sí, sí, eso está buenísimo Subirlo para que también la gente me pueda conocer Eh, nada, yo ahora, actualmente estoy con la banda Sexy Zoom Que formo parte Eh, y a raíz de, bueno, de un evento que Que ya cumplían 12 años con la banda Me hicieron partícipe poder cantar una canción La, la de Candy, de Hip Hop Sí, lo vi, lo vi Y a partir, y a partir de ahí Empecé a, a, me empezaron a, a llamar Para estar en otros eventos A formar parte, capaz, de otras bandas Eh, y eso, y eso me redujo Y dije, ah, bueno, entonces el Instagram también sirve Eh, bueno, y el YouTube también Obviamente hay un montón de gente Que, que sube ahí sus videos Bueno, eh, por ejemplo Eh, los contactos por redes sociales Tal como, como decías Eh, te han servido Por ejemplo, eh, con Pablo Peloso Se dio esa forma también, ¿no? Sí, claro, sí, sí No se está escuchando, Pablo, eh Así que mandale un saludo si querés Le mando un beso, le mando un beso Un genio Sí, él fue, como te decía Fue a este evento Que hicimos en un barrio, en un barrio En Flores Eh, fue a presenciar el show Y nada, ahí Pruebamente habíamos hablado por Instagram Fue, le gustó el tema Y me invitó, o sea, a formar parte de una canción Hermosa Lo hermosa que sos Junto con Sissi Hansen La pudimos grabar Así que, una chocha de la vida Conocerlo a Pablo y a Sissi Hansen Ya está Bueno, a ver Debir Entre nosotros ¿Cómo es Sissi? Porque la tengo que entrevistar el martes Divina Una grosa No, dulce Papá, yo parlo de mi parte Sí, sí, sí Sí, no, no Divina No, divina La verdad, divina Una gran cantante, por otra parte Un talento Un talento Sí Ahí estamos escuchando de fondo Justamente lo hermosa que sos Que no estaba preparado Pero ahí empezó a sonar cuando Justamente mencionábamos a Pablo Que ahí está escuchando Ahí está cantando, digo Pablo Está escuchando también Y en unos segundos va a aparecer la voz de Debbie Y en tercer término La de Sissi Hansen, ¿no? A ver, a ver Ahí va Bueno, esto fue lo primero que escuché de vos Puntualmente No, la verdad que fue ese tema hermoso Ahí la pude conocer a Sissi Bueno, y obviamente no sé en profundidad a Pablo Y la verdad que después Nada, me invitó a poder participar de shows con él Esa canción Bueno, y justo después nos agarró la pandemia Pero venimos ya desde el año pasado cantando ese tema Bueno, a ver Te preguntabas un ratito por tu nombre real Porque por lo general Uno viene muy informado Cuando programa una entrevista Leo, escucho Trato de venir lo más informado posible Sobre el entrevistado o la entrevistada De hecho, el martes tuvimos una nota Con una bajista Sabía todo yo de su vida Todo O sea, estuvo muy linda la charla Pero las respuestas Yo ya las sabía de pronto No me sorprendió tanto En tu caso sí Porque me falta data Por ejemplo ¿Qué día naciste? Si no querés decir el año no importa Pero ¿en qué fecha naciste? 22 de agosto De El 86 ¿Ah, mañana es tu cumple? Sí Ah, mirá vos Te podría haber hecho la nota mañana Pero mañana no estamos Mañana es sábado Claro Ah, mirá Qué puntería No sabía Te juro que no sabía Que mañana ¿Sos de Leo? Sí, de Leo De Leo Sí, de Límite Algunos dicen Leo Pero dicen Digno Exacto, exacto Tomo de los dos Pero me quedo con Leo No, no, no Quedate acá Del lado de los leoninos Muy bien Bueno, a ver ¿Y dónde naciste puntualmente? En Italia En Nápoles Ah, bueno Por eso me estoy sorprendiendo De todos los datos Que me está mandando Contame, contame No, vine de chica Vine de chica Nada A toda mi familia le gusta Todo lo que es la música Son bastante artistas Y nada Empecé primero con el modelaje Bueno, hay fotos en el Instagram Pero bueno Empecé con el modelaje Hace como 14 A los 20 Más o menos empecé Sí, sí Con algunos desfiles Y después En paralelo Empecé a cantar en bares De a poco Hasta que bueno Me empezaron a llamar Para estar con bandas Que es totalmente distinto No es lo mismo Cantar con una pista Que cantar con instrumentos Viste Que capaz vos cantás Vos sos el centro Y los instrumentos Se van acompañando a vos Son tus tiempos serían Así que igual No lo cambio por nada Prefiero mil veces Cantar con una banda Que cantar con pista La pista de nada Tiene que tener el tono Del cantante No, la verdad que No, nada que ver Seguramente Los shows Los shows Cada vez que hacemos Algún show Pero ya Quiero ya Un show Lástima la cuarentena Si nos mató a todos Seguro 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 Sí, pero bueno Pronto volvemos A los ensayos A ver Marce subimos un poquito Lo que está sonando De fondo Bien, bueno Ahí está la parte instrumental Pero esto Es una participación tuya ¿No? Con Adelgazados Sí No escuché bien Ah ¿Para qué? Para qué, exactamente Ahí estamos escuchando Para qué de fondo Ah ¿Y cómo se dio Esta participación? Está bien Empecé primero con Pablo O sea La participación con él Después también Empezaron a escribir Los chicos de Adelgazados Matías Cetrini Que es integrante Era integrante de Flema Trompetista Grosso Grande Y empezamos a hablar Por Instagram también Me dijo Sí, sería bueno Que venga Hacen un ensayo Igual ellos hacen Música punk Dice temas propios Y también temas Algunos de Mifis Ramones Pero más de ellos O sea Es una banda nueva Hace un año que están Justo íbamos a hacer un evento Y justo Bueno Cayó la pandemia Pero nada Pegamos hombro Haciendo los ensayos Y Quedé por una canción Quedé por otra Quedé por otra Y así en sí Y nada Estoy en estimada a su mar Sí, sí La verdad que Muy agradecida La verdad que Por Instagram Y nada Conocerlos Y también Está bueno porque Te va abriendo otras puertas Vas conociendo gente Músicos La verdad que Es una caridez Humana Divina La verdad Soy Chocho de la vida A ver Dijiste que a los Veinte años Aproximadamente Arrancás en paralelo Con el modelaje Y con cantar Pero antes de eso Ya Se manifestaba en vos La pasión Por 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 cantar Sí, siempre De chiquita Siempre De chica siempre cantaba Sí, sí Eventos que había Familiar Show Lo que sea Así en casa Quería cantar Entonces bueno Ahí Ya empecé a A organizar Viste A averiguar Para ir a cantar En algún bar O a un evento Hacía clases Obviamente como clases De canto Y hacían shows También Organizaban eventos Y Él me sumaba a eso Y te sentís Está bueno Sí Vas adquiriendo Experiencia De ese lado Y te sentís Cómoda En 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 ambos estilos Digo Cantás un tema Como Chick to Chick O salís Al escenario A cantar Un tema Más acelerado Más punk Te sentís cómoda En ambas Cosas Sí Disfrutás ambas Sí Claro Sí Es otra Es otra energía La verdad que para mí Subir al escenario Es tipo Te renueva Claro Me pone Super feliz La verdad que disfruto Un montón Hacer 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 Es distintos Obviamente distintos estilos ¿No? Sí 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 Super chic Es otro estilo Totalmente distinto A lo que se lo pueden hacer Con una pista Mientras que el rock Y el punk Se necesita Instrumento Aforegar al público Viste Moverse Y para acá Para allá Venir el escenario Eso La verdad que es buenísimo Bueno Amo eso Sí Una de las cosas Que Que me ha Gustavo De lo que vi En tus redes O en Instagram Puntualmente Es por ejemplo Una canción como esta ¿No? Chic to chic Que está el video Pero además Agregás la data musical De la historia De la canción Sí Eso me parece Muy interesante Sí Eso Generalmente Hay personas Que capaz de conocen La canción Pero no conocen Cómo se originó Donde salió Que canción Que película Entonces Yo siempre pongo Así Si hago un dato Le digo con las fotos También pongo datos También pongo datos Hago también recreaciones De guerra De la segunda guerra mundial Entonces pongo algo Como para explicar Sí, siempre Me gusta también Investigar sobre el tema Dónde lo cantaron Cómo lo cantan También eso me sirve a mí Para la interpretación Claro Por ejemplo Lo chico chique Que es un tema De 1935 Hubo una versión Estaba leyendo Por ahí Que hubo una versión De Lady Gaga En el año 2014 Con Tony Bennett ¿No? Sí Sí Que son totalmente Distintos Siempre también Busco El original Y después Voy buscando De una versión A ver Y uno va tomando Le pongo mi estilo Pero voy también Escuchando Y cómo lo van haciendo Los demás Pero también me gusta Un poco Escuchar otros cantantes Otros artistas Igual también me gusta Illa Fitzgerald Ita Jane Ese Mi estilo Pero también me gusta Obviamente El punk Violadores De eso me puedo ir A Hombre G Sí Sí Y como bastante amplio ¿No? Claro, claro Bueno De ahí se entiende Esa dualidad En la que te podés Sentir cómoda Este Cantando Un género O O el otro ¿No? De pronto Sí Pero A mí me pasa ¿No? Lo que yo Escucho Que por ejemplo En una canción Como la que Escuchábamos recién Chic tu chic Ahí se Se nota Tu Digo Qué buena cantante ¿No? Ahí se Se nota Tu tonalidad La voz colocada En fin Ese tipo De De cuestiones Así que Eso es lo que Creo Es lo más difícil Es lo más difícil La verdad Me siento súper Haciendo eso Y además Siempre voy Investigando Distintos juegos Viste Voy viendo La verdad Que ese estilo De música Me gusta Y es difícil Pero bueno Nada Hay una Hay una versión Que también he visto Por ahí De Corregime ¿No? Fue de Sexy Sue El tema de Pink Floyd With you We are here Sí Sí Espectacular Ese lo hicimos En cuarentena El video es maravilloso El video Sí Se hizo en cuarentena Fue hecho Por Pablo Viglino Que es El bajista De la banda Un genio Pero el tema Ahí en este Solo aparezco yo Pero no está mi voz Porque eso estaba Enavado Antes de la De la cuarentena Ah Vos apareces Claro Claro Pero No pensé que por ahí Metías algún Algún coro No estaba Segundo de eso No Todavía en esta Todavía no Está bien Estamos ahí Pendientes Tenemos una lista De 20 temas Todavía para grabarlos En el estudio Pero Ahora recién en septiembre Vamos a arrancar Que ya abrieron Las salas Para poder ya Meternos a full Con eso Para grabar Todos los temas Y ya que nos está Escuchando Señor Pablo César Peloso Del otro lado ¿Cómo estuvieron Esas Actuaciones tuyas Con Todavía no rock? Me encantaron Que me repitan Pronto Y quedó pendiente El video De la canción En el que grabamos Lo hermosa que sos Quienes La cantábamos Sí Bueno Ahora hay que hacer Un video Que justo Bueno Nada Agarra la pandemia Esta pandemia Que nos mató A todos A la inspiración Pero Pero sí Queda pendiente De eso Y la verdad Que justo Los últimos shows Que hicimos con ellos Fue En Ramos Mejía En Mr. Jones Ajá Sí, sí Un lugar Súper lindo Que estuvo muy buena Las presentaciones Ahí Así que ojalá Que podamos Volver Y cuál fue puntualmente La última vez Que pisaste un escenario Este año Este año O el año pasado No, el año pasado Con Sexysu Noviembre y Diciembre Ajá Sexysu Que estuvimos el año Después En Mr. Jones Con Pablo Con todavía no rock Fue este año Y después Con los chicos Adelgazados Este año Fue Marzo Ah, bueno Bueno Veintipico Veintipico De marzo En Ramos Mejía Veintipico Sí, seguro Veintipico Veintipico De marzo No, pero ya se canceló todo Debe haber sido antes Por ahí el fin de semana anterior Ah Febrero Sí, sí La verdad no recuerdo la fecha Pero Sí Fue este año Fue lo último que hicimos Que justo éramos Los teloneros De Mal momento Ajá En Ramos Sí, sí, sí No, eso fue lo último Después nos quedaron ahí Un montón de cosas Más pendientes Pero bueno Ahí empezamos a grabar Distintos temas En casa Alguna partecita del tema Brindo O sea Brindo Brindo por voz De adelgazados ¿No? Y después Vamos a hacer Así temas De la banda De hacer videos Como para Mantener un poco También Práctica Es que Claro Necesito 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 ensayar No perder La práctica Seguro, seguro Pero lo que más extraña Es el escenario ¿No? Ay, sí Y si la gente La verdad que La verdad que sí El año pasado Fue Ahí sí El año pasado Éramos Acá Top Cada No sé No los fines de semana No te digo Pero Cada 15 días Un show Había Me tenía que dividir Y hacer Moradores Que es lo que más me gusta Porque tengo un hijo De dos años Sí, te iba a preguntar Por eso justamente Porque cuando pactamos La nota Tenías que Arreglar justamente Los horarios Con el tema De tu niño Tiene dos años ¿Cómo se llama? Vito Bueno, me he dicho Y nada Tenía que sí Tengo que coordinar Siempre con él Pero bueno Cuando son los shows Y todo Se organiza con niñera O cuando hay ensayo También Organizo con niñera Cosa de poder Seguir haciendo Mi vida ¿No? Como personal Sí, sí, sí Y para lo que es Mi vida como madre Que mi vida como artista Seguro, seguro ¿Te habían hecho Alguna nota Por radio De Bich? No ¿Es la primera vez? Sí, estaba nerviosa Ah, bien, bien, bien Soy muy introvertida No sé si se nota ¿Sos muy? Introvertida Ah, no, no Pensé que era al revés No, no Soy muy tímida No se demuestran Con las fotos Por ejemplo Pero sí Soy muy tímida No parece Viviendo fotos No parece Que fueras introvertida Por eso Viste que Pero sí La verdad Igual trato Obviamente De separar No es lo mismo No, no, no Seguro Pero después En un En un En un En un show Trato de que no Porque si no Como que No, no Ahí viene el artista Obvio Claro, claro Claro Seguramente No, no Te preguntaba Digo Quizá por ahí Te hicieron Alguna nota Vinculada Con el modelaje Y no por el lado De la música ¿No? Pero bueno Un honor Entonces Entrevistarte Por primera vez Sí Debbie ¿Y por dónde Pasan tus Tus metas Tus sueños Dentro de Del hecho De ser cantante Es ¿Hacia dónde Apuntas de pronto? ¿A disfrutar el momento? ¿A seguir creciendo Vos como artista? Obvio Sí, sí Primero Siempre trato De disfrutar Cada momento Voy aprendiendo De cada De cada artista Que se me va presentando Sexy Su Pablo Peloso Bueno Todiano Rock Adelgazados También estuve Cantando con Ale Gauna Formó parte De Los chicos De Bien desocupados Fueron En el 92 Los teloneros De Ramones Sí Recuerdo En varios shows Con ellos La verdad Que de cada uno Voy aprendiendo Algo Eso es lo que a mí Me gusta Y me voy formando Yo también Como artista La verdad Que Primero El objetivo Es Seguir aprendiendo Hacer cada vez Más shows Me gustaría Poder vivir De esto Que hoy Es muy difícil Es muy complicado Hoy en día Vivir en la música Seguro Estaba en Cumbia O Esa música Que como más Ahí sea capaz Pero Nada Mi camino Ya es este Seguro Bueno Estamos hablando Con Con David Lake Aquí en esta Emisión 112 De RPM Revoluciones Por Minuto Ya en los tramos Finales De De esta emisión Debbie Y como ha sido La recepción Del público En tus actuaciones En vivo Después de los shows Se acerca la gente Te felicita Te comenta algo Sí ¿Qué devoluciones Has tenido? Eso la verdad Que me llena De súper alegría Y me va Me va mejorando También a ver Si está bien Lo que voy haciendo Si les gusta A la gente Bueno Últimamente Estaba Como De forma parte Por ejemplo En Sexy Zoo Soy la voz Pero también La voz principal Que es Martín Báez Claro Y de a poco Viste voy Quiero ya Quiero mandarle saludos A la gente Agradecerles Viste Como que También voy haciendo Me gusta hacer eso Agradecer Por lo menos A mis invitados Y a toda la gente Que va A los shows La verdad Que después De cada show La gente Se acerca Me comenta Qué le pareció Eso Eso La verdad Que me gusta Mucho Y además Siempre haciendo El apoyo También a otros Artistas Porque hemos Tocado Con Corsario Con otras Bandas Y siempre Nos quedamos Apoyando Que eso Está bueno Y que A veces No sé Toca a uno Conocido Te vas Y decís No Yo me quedo Acompañada De las demás Nada Todo eso Entre nosotros También Eso Así que Eso me gusta Que la gente También De sus evoluciones A veces Hay gente Que se me apresenta Y me dice Yo soy tal De mi Instagram Bueno Ahí no te conozco Porque no sé Claro Pero hay gente A veces Que me dice Eso Y yo No lo tubico Pero 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 la verdad Que me La verdad Me sorprende También la gente Como Como hace Sus evoluciones O las palabras Que me dice Aliento Te sigo Me gusta esto Bueno Subilo Hay muchos Que me dicen Que me dan El canal de YouTube Que suba Por ahí Las cosas Bueno Yo soy uno De los que te vas A sugerir eso También Sí Lo voy a hacer Debi Más allá De De tus Interpretaciones ¿No? ¿Te ronda Por la cabeza La idea De componer En algún momento? Sí Hay muchos Que me lo están diciendo Pero No es fácil No, no es fácil No La verdad que no Y la verdad Que siempre digo Bueno Dejámelo ver Y digo Puede ser un objetivo Obviamente una meta Pero no A corto plazo Paso a paso ¿No? Paso a paso Dejáme Sí Es muy difícil Pero todavía no Falta para poder escribir Si te nace Bien Bienvenido Tampoco hay que forzarlo Claro Pero además Yo me exijo mucho O sea Yo para subir algo Como que Doy mil vueltas Pero porque yo Quiero que esté Perfecto Para mí Puede gustar o no Pero para mí Tiene que estar Casi 100% Se diría Porque si no No Y así es con todo Si la letra veo que no No Tampoco Así que Es difícil Debbie Recordanos O decinos Puntualmente Tus redes sociales En Instagram ¿Cómo se te puede Ubicar? Debbie Lake Y después Nada Facebook No lo uso mucho Sí Pero también También Exactamente Exactamente Lo primero abandonado Pero es Debbie Lake Igual Es que Subo más en Instagram Y subo los videos Y Y todo el material ahí Y ahora Próximamente Voy a hacer el canal De YouTube Está muy bien Está muy bien Pero va a ser Siempre lo mismo Siempre El nombre es Debbie Lake Exactamente No, no No tengo que cambiarlo Porque la gente Ya me conoce así Bueno Pueden seguir a Debbie Lake No se concentren Mucho en las fotos Vayan También a escuchar La música Que hace Debbie Así que bueno Sí En un momento Digo separarlos Viste Pero no La gente me decía Ahí Pero ni si piensan Que te haces otro Aparte Viste Claro Pero es parte de un todo Sos un artista integral Claro Entonces Debbie Bueno Simplemente tiempo Para agradecerte Nada más Por estos minutos Que nos has Regalado Para conocer un poco De tu historia Gracias a vos Por las dos Digo Debbie Con B larga E Y Con las dos Lake Como Lago En inglés Claro Claro Exactamente Estaba pensando Lo de Lago Digo Tendrá algún No sé Se le forman lagunas En la mente En algún momento Porque lo de Lago Era así Así se puso Listo Bueno Es la artista Ya lo explicaste Claro Bueno Bueno Debbie Vamos a cerrar El programa Con una canción Que es tu versión De Juntos a la Parte ¿Parece bien? Perfecto Un gustazo Un beso Sí No, no Le iba a mandar un beso a todos Que me puedan seguir Y la verdad Un placer Que me hayas entrevistado Un gusto enorme Abrazo grande Debbie Ya nos estaremos cruzando En algún show Seguramente Obvio Obvio Y próximo también En Youtube Un beso grande Debbie Vale Un beso grande Muy bien Debbie Lake Con ella estuvimos Charlando un rato Y nos vamos Con ella cantando Esta versión Del tema de Papo Juntos a la Par Chau, gracias Tanto a Dios Que al final Oyo mi voz Con la noche Y a más tardar Yendo juntos A la Par Cartas de amor En el juego Se secan En mi corazón Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz El camino El camino se es andar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Al conjunto se la paz Yendo juntos a la paz Yendo juntos a la paz Sé su nombre Sé su nombre Sé su edad Y sus gustos En la intimidad Cuando un corazón Se entrega El mañana Nunca llega ¿Qué más Puedo hacer? El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí 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 CC por Antarctica Films Argentina